Espera el juez el mejor momento, partida en carrera a las participantes del clásico Veseli temporada 2010. Rápidamente la Climastone por la parte central de la pista viene con Pimpinela y Crystal Jack colocada a un cuerpo en la tercera posición. Domina Pimpinela por el centro de la pista, en el segundo está corriendo la Climastone, en el tercero a tres cuartos de cuerpos lo hace la yegua Crystal Jack. Cuando van a pasar los primeros 400 metros con la yegua Pimpinela adelante, la Climastone corre a medio cuerpo en el segundo y a cuerpo y medio en el tercero Crystal Jack. Cuando marcan 23-4 para los primeros 400 metros con la yegua Pimpinela en dura lucha por el primer lugar con la Climastone que presiona por el centro de la pista. Crystal Jack queda a dos cuerpos y medio en el tercer puesto, Pimpinela por dentro, la Climastone por fuera en cerrada lucha por el primer lugar en el clásico Veseli. La yegua Crystal Jack corre a dos cuerpos y medio en la tercera posición cuando viene a girar la última curva en 49, los 800. Intraga en la recta final, la recta de Tracte ve la emoción de ganar con Pimpinela dominando. Crystal Jack viene a buscarla por el centro de la pista, la Climastone quedó del tercero dominando Pimpinela. Crystal Jack a la carga por fuera contra Pimpinela que se defiende por dentro, domina Pimpinela. Insiste Crystal Jack por fuera pero Pimpinela se muestra dura de vencer y no lo duden, les gana Pimpinela. Pimpinela ganó Pimpinela número dos. En el segundo Crystal Jack, el número uno Climastone número tres arriba en la tercera y última posición.